Y también en Deportes hoy les recordamos que continúa en marcha la campaña de captación de jugadores de la Unión Manilva Club de Fútbol en todas sus categorías. Les detallamos los días y horarios en los que están citados según la edad de los jóvenes. La Unión Manilva ofrece más detalles sobre la campaña de captación de jugadores de cara a la temporada 2020-2021. La entidad dirigida por Antonio Miguel Barragan informa sobre los días y horarios en los que los interesados tendrán que acudir al Municipal de Las Viñas a realizar las pruebas en las categorías que van desde bebés y hasta juveniles. Los más pequeños o la categoría bebé deberán presentarse el lunes 6 y miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde. Los prebenjamines están citados el martes 7 y jueves 9 a partir de las 7. Los benjamines lunes 6 y miércoles 8 de julio a las 8 de la tarde. En categoría alevín las citas son el martes y jueves próximos desde las 8. Para formar parte de los infantiles los jóvenes han de presentarse en Las Viñas los días 6 y 8 de julio a las 9 de la noche. Y tanto en cadetes como en juveniles las citas serán el martes y jueves a las 9 de la noche. Desde la Unión Manilva se informa también que debido a las restricciones y medidas de prevención contra el COVID-19 las pruebas se realizarán a puerta cerrada accediendo únicamente los jugadores. A partir de seis años deberán acceder a las instalaciones llevando mascarilla. Se recomienda que los jóvenes se presenten ya con ropa y calzado deportivo y lleven su propia agua ya que los vestuarios permanecerán cerrados. Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos aproximadamente. Desde el Club Celeste y el área de deportes dirigida por Manolo Gil se anima a la población a participar en estas pruebas que darán la posibilidad de pertenecer a la Unión Manilva en la próxima temporada.